Chontico Millonario, gane, gane tempranito, Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos a Sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Joguemos al Chontico Millonario, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 2, la segunda balota es la número 7, vamos con nuestra tercera balota que es la número 2 y la cuarta balota para conocer el número ganador. Es la número 8, 27, 28 es el Chontico Millonario para hoy domingo 24 de octubre de 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.